¿El Partido de la Liberación Dominicana tiene el control de todos los poderes? Sí, esa es una gran dificultad, el control de todos los poderes. Quizá un gabinete de la sombra. El control de todos los poderes. Y toda esta propuesta que estamos haciendo va en la dirección de precisamente hacer una oposición. Pero no una oposición de lo que ha sido el marco tradicional en los países, en otros escenarios. Queremos una oposición con propuestas de soluciones. Es lo que hemos venido nosotros partiendo. Esta iniciativa que planteamos ayer internacionales estadistas es parte de ello. Es parte de que nosotros queremos desde el gobierno, desde la oposición, contribuir con el desarrollo positivo de la República Dominicana. Porque hemos dicho que no queremos que el PRD llegue a los escombros de un gobierno incompetente a la presidencia. Queremos mejor ser continuadores del proceso de un buen desarrollo. Y hemos planteado abiertamente el gobierno evidentemente toma decisiones. Hablo de un pacto fiscal y no fue ningún pacto fiscal. Fue una imposición fiscal que sobre todo afectó a esa clase media que ha sido golpeada sistemáticamente y que le disminuye constantemente el poder adquisitivo y su calidad de vida. Y en ese sentido nosotros entendemos que hay otros aspectos que son necesarios y fundamentales para el desarrollo de la vida nacional que deben ser tomadas en cuenta por los escenarios. Que hay muchos intereses en juegos, pero hay que asumir con responsabilidad esas decisiones que son trascendentales. De nada vale establecer en el presupuesto nacional un 4% si no se hace una regenerativa reforma educativa. De nada vale. Al contrario, yo creo que es un dispendio. Se escapan esos recursos. Mientras que si se toman en cuenta la necesidad de esa reforma, donde como dije anteriormente, se toman en cuenta todas estas consideraciones dentro de los actores que participan, yo creo que debe ser así de manera positiva. Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, el sector eléctrico, el tema energético en nuestro país, que este año está proyectado aproximadamente 1.500 millones de dólares en el déficit y el subsidio. ¿Qué propuesta tiene Miguel Vargas frente a la situación del sistema energético en nuestro país? Mira, lamentablemente el sistema energético y la nueva modalidad de capitalización nació mal y fue peor después de los procesos con otros gobiernos. Yo creo que el presidente de la República debió haber declarado en estado de emergencia el 16 de agosto de 2012 en términos de dirección nacional. ¿Desde que llegó? Desde que llegó. Por muchas razones. Primero, se genera un déficit de más de 1.500 millones anuales, lo que implica que eso se sustrae para invertir en educación, en salud, en planes sociales, en un programa nacional de viviendas que debe implementar un gobierno y que no lo hace para los pobres del país.